El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación. El Consejo Nacional la saluda con reconocimiento y la expresa que cuenta con todo nuestro respaldo, toda nuestra convicción y todo nuestro compromiso en las tareas que habrá de emprender a partir de hoy rumbo al proceso electoral del 2024. A la luz de los resultados queda demostrado también que Morena sigue siendo la alternativa transformadora del sistema político, económico y social de México, que la inmensa mayoría de las y los mexicanos nos confiaron desde 2018 en la persona de nuestro líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos asumimos orgullosos y comprometidos continuadores de la trascendental gesta histórica que ha encabezado nuestro presidente. Concurrimos al relevo de su liderazgo político, reconociendo, respetando y apoyando sin regateo alguno a nuestra compañera Claudia Sheinbaum en esta responsabilidad. Estamos perdiendo la transmisión estamos perdiendo la transmisión de esta de este alineado histórica que el pueblo de México le ha conferido esto que junto a él hemos construido. A partir de hoy, nuestros simpatizantes y militantes debemos cerrar filas e intensificar sus esfuerzos para consolidar la siguiente fase de la transformación nacional. Desde sus respectivas trincheras, sus liderazgos han sido cruciales para la primera etapa de la transformación y seguirán siendo activos y sustituibles en las batallas venideras de nuestro movimiento. De la mano de nuestra líder nacional, seguiremos comprometidos con el ideario fundacional de nuestro movimiento. Tenemos la certeza de que bajo su liderazgo consolidaremos los importantes logros ya conseguidos y enfrentaremos exitosamente los nuevos retos para hacer de México un país más democrático, más próspero y más justiciero. Por el Consejo Político Nacional, un servidor, Alfonso Durazo, presidente y por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado, presidente. Gracias por su atención.